Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Saben qué significan todos los nombres de estas chiles? Y esa que es Fuerraía. Fuerraía es una isla. ¿Qué significa? Fuerraía significa un caballo muy bueno. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Y Skadi? Eso es alguien que lastima a otras personas. Es lastimado. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Y el flechaje es la templación. ¿Comó que haya? Y la flechaje también se dice una mierda. ¿Llechaje a la flechaje? ¿También se dice una mierda? ¿Se dice una mierda? ¿Qué es el flechaje? ¿Qué es el flechaje a los islános? No, es el flechaje ¿Es la flechaje? No, no es el flechaje? ¿Y los flechaje? ¿No? No se dice un flechaje. ¿No se dice un flechaje a la flechaje? ¿El flechaje a los flechajes? ¿Cólo es el segundo lugar? ¿Cólo es el segundo lugar? ¡Cólo es el segundo lugar! ¿Cólo? ¿Es un nuevo café? ¿Estás bien? ¿Cólo es el segundo lugar? ¡Cólo, sí! Esta buena esa? No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, es súper raro Es súper raro Es súper raro A ver si quieres yo me tomo la de acá, botellita Sonido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!